Y hay presencia más o menos equitativa de las distintas bancadas y comitéricas en relación a los partidos. En una tradición que ya decíamos se remonta al siglo XIX cuando se le esperaba en el antiguo congreso, en la sede del Congreso Nacional aquí en Santiago y en calle Catedral, primero en la reja y luego en el pórtico. Antes de entrar en materia, quisiera recordar a quien desde este mismo lugar se dirigiera a la Nación en el periodo presidencial pasado. El expresidente Sebastián Piñera Echeñique falleció trágicamente este verano. Otorgaremos, en tercer lugar, un reconocimiento monetario más adecuado a la esforzada labor que realizan los carabineros. Hemos creado más de medio millón de nuevos empleos. Tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil. No, no señor, no mienta. Quienes incumplen estas obligaciones que son básicas con sus hijos no son papitos corazón. Digámoslo con todas sus letras. Lo suyo es abandono parental. En su carta, Susana me solicitó que autorice su muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente. Le debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no se pueden aliviar y que él o la paciente considera inaceptable. Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado. Porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto. Como presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y pese a que algunos diputados hombres se opongan, por ello es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y de no retroceder. Anuncio que iniciaremos el camino para que Chile sea por primera vez en su historia candidato a sede de los Juegos Olímpicos 2036. Para ello, el ministro de Deporte ya ha formalizado ante el Comité Olímpico de Chile nuestra disposición para iniciar el proceso de postulación de nuestra sede con miras al 2036. Creo que la derecha chilena comete un error histórico en el retroceso que ha tenido en los últimos años respecto a su compromiso con los derechos humanos en nuestra historia reciente. Importantes líderes de su sector habían hecho reflexiones y autocríticas relevantes para los 40 años del 11 de septiembre de 1973. Y esta vez, sin embargo, fueron muchos quienes se atrincheraron en un discurso para sus bases más radicales. Creo que la derecha chilena comete un error histórico en el retroceso que ha tenido en los últimos años respecto a su compromiso con los derechos humanos en nuestra historia reciente. Importantes líderes de su sector habían hecho reflexiones y autocríticas relevantes para los 40 años del 11 de septiembre de 1973. Y esta vez, sin embargo, fueron muchos quienes se atrincheraron en un discurso para sus bases más radicales. Aprovechemos juntos esta oportunidad histórica que en esta época se nos presenta de dar el salto definitivo al desarrollo. Un desarrollo basado en el bienestar de nuestro pueblo y en el cuidado de nuestra tierra. ¡Que viva Chile y todo su pueblo! Muchas gracias. 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 Gracias.